En otra narración del mensajero de Dios, igual en el libro Kanzo al-Ammal, narración 37669, dice Un día, el profeta del Islam estaba en mi casa. Un mesalame, esa mujer creyente dice, estaba profeta del Islam en mi casa, faqal, la yadghulanna alaya ahad, que nadie entre, fa'antadartu, yo estaba esperando fuera, fa'dakhal al-Husayn, entonces Emanuel Husayn entró en esa habitación junto con el profeta del Islam, pasó un corto tiempo, un mesalame dice, fa'sami'atu nashij, nashij significa un grito lleno de llantos. Como que alguien está gritando, llorando con voz alta. Entonces yo entré, un mesalame dice, entré, el mensajero de Dios está llorando, fa'tal-a'atufa, y yo entré, fa'idda al-Husayn o fi hijrihi, au ila jambehi, yam sahur-ra'sahu wa huwa yabchi. Husayn estaba sentado en su regazo, y acariciaba a su abuelo, y el profeta lloraba, y Husayn decía, tranquilo abuelo, tranquilo. Fa'kultu wa Allah, ma'alem tu bihi hatta dakhala. Dice, un mesalame dice, bueno, yo no deje que él entre. Faqal al-Nabiyo sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, el mensajero de Dios dijo, Enna Jabra'il kana ma'ana fil bayt, arkanjil gavirir esta bahora conmigo, nesta kasa, faqal a tu hibuhu, a kasu amas a Husayn, faqultu, am minh hubbe al-dunya, fa'na'am. Si del amor de tu es el mundo material, si que lo amua Husayn, faqal, enna ummatuka sataqtol haada, Be'ar'den yuqa lo'laha karbala, to' kumunidad lo' manas a sinar, anuna tirra, que lo'jama, se jama karbala, fa'na'a wa la'jabra'i lo'mentura'a biha'an. Arkanjil gavirir esta bahora conmigo, enna ummatuka sataqtol haada karbala. Fa'arahu al-Nabiyo la'am, 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 la'am. Fa'arahu al-Nabiyo la'am, 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 la'am.